Porfirio Valerio, de aquí de Guayacancito, del Morro Guayacancito, porque allá en el Morro era que vivía, hija de Vicente Velázquez y Mercedes Valerio. Mercedes Valerio, mi mamá, y Vicente Velázquez era mi papá. ¿Y qué recuerdas de ese Guayacancito de antes, cuando la juventud? Y ya íbamos a pescar, esos trenes calaban, nosotros íbamos a pescar, calaban esos trenes, y todo eso nos lo pasábamos por ahí, íbamos para el monte, para buscar leña, íbamos por ahí. La vida de uno era aquí, buscando esas cosas. Cuando ya se crea Guayacancito, ¿usted viene a Guayacancito? ¿O se quedó allá en el Morro? Nosotros vivíamos en el Morro. Allá nacimos, allá nos tuvo Vicente Velázquez, una gente. Bueno, y allá vivimos, y después de que ya fuimos jóvenes, que ya tuvimos los muchachos, vinimos para acá, para Guayacancito, y vivíamos en Los Mangles. Ya en Los Mangles, ahí vivíamos, ahí tenemos una casita, y ahí vivíamos, pues. Ahí vivimos todo el tiempo, tuvimos los muchachos, y esas cosas. Y después que ya fueron grandes ellos, y eso ya se mojó, nos vinimos entonces para acá, de allá del Morro, de allá de Los Mangles, ya nos vinimos de allá a vivir para acá, en esta otra casita que hicimos. Ya en esta casita vivimos, ya ahí está la casa. Yo creo que todavía esa casita está ahí. En esa casita que era un morrito al lado arriba, y el morro al lado abajo. Y entonces por ahí, pues, en medio de ese morro, por ahí caminábamos para allá y para acá, y ya estábamos, y al lado arriba que estaba un río. Al lado arriba estaba un río, y nosotros vivíamos ahí. Un morrito al lado arriba, y el morro, más abajo, donde vivía Jillo, Floridán, y toda esa gente, esos vivían al lado abajo. Y en todo lo que era el frente, ahí vivíamos nosotros. Ahí era la casa de nosotros. O ahí es, yo creo que todavía ahí está un ranchito, ahí. Yo creo que ahí todavía está un ranchito, y teníamos una enramada, y vivíamos ahí en una enramada grande, pues pescaban, pues esos pescados y todo eso, ahí vivíamos. Íbamos a los mangles y lletos, pero vivíamos ahí. Y ya está en su camita también, ya esperando su tiempo que le llegue. Bueno, ahí vivía Vicenta, ahí vivía Pascualita, y toda esa gente, toditos eran... Urbana. Urbana también. Urbana también, urbana también, vivía para otra casa, urbana con Ignacia. Ignacia vivía, ella también. Siempre en la calle allá abajo en la moneda. Sí, esas vivían en la luna. 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 Porque había el pueblo, estaba esa y la luna al día. Ahí está en la casa, ahí está la de Pucho, la de Yorquina. No, 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 esa casa por ahí. Pero nosotros teníamos la de nosotros abajo. Y después nos vinimos para arriba, que ya vivíamos por aquí, por esto, por los mangles. Sí, ya vivíamos por ahí, por las casas. Ya de por ahí hicimos las casas, que nos vinimos a vivir por acá, por aquí. ¿Cómo se acuerda cuando llegó, cómo hacía la juventud antes, para ver televisión, para esa cuestión? No hiciera que ni televisión se veía. Pero había unas casas donde vivían. Sí, sí, había gente en sus casas, sus televisiones, pero yo creo que nosotros no teníamos. Y veníamos pescados, de los que pescábamos, y venía la gente. Sí, y vendíamos, 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 todo lo que, lo que las matas que teníamos, pues ya yo no me acuerdo, ya no me acuerdo ya de todos esos tiempos que íbamos nosotros, y íbamos a, teníamos un, Vicente tenía, un conunco, bueno, y en ese conunco nosotros íbamos a trabajar ahí, aullama, patillas, maíz, maíz que sembrábamos y maíz, parían las matas y lo doblábamos y se secaba y cogíamos el maíz, y usábamos maíz fresco y maíz seco, desde que ya se secaba, lo agarraban, lo esplumábamos, después lo, lo zancuchábamos para cocinar, epa, y esas cosas, sí, todos lo hacíamos allá. Si se pierde en este año mi barco libertador, tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. Si se pierde en este año mi barco libertador, tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. Si se pierde en este año mi barco libertador, tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. Tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. De este barco su grandeza un almirante describe, porque por el mar caribe cruza con gran ligereza. Porque por el mar caribe cruza con gran ligereza. Si se pierde en este año mi barco libertador, tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. En Bolivia y Argentina, y por la América entera, luz en alto la bandera que por la patria requina. Luce en alto la bandera que por la patria requina. Si se pierde en este año mi barco libertador, tiene que haber un reclamo y lo pierde a la nación. En el Canadá se vio el libertador perdido, pero un piloto advertido, muy pronto lo defecó. Si se pierde este año, si se pierde este año, si se pierde este año, si se pierde el libertador. Quiere que haber un reclamo digno para la nación. Ese hombre es tan ignoto que lleva su pabellón, ese hombre es tan ignoto que lleva su pabellón. Trifo en la revolución como el más grande piloto, trifo en la revolución como el más grande piloto. Si se pierde este año, si se pierde este año.